Around the world, alrededor del mundo. En este video conoceremos algunos lugares y los idiomas que hablan en esos lugares. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Spain. Yo vivo en España. Where is Spain? ¿Dónde está España? Spain is... In Europe. España está en Europa. I speak Spanish y hablo español. I live in China. Yo vivo en China. China is in Asia. China está en Asia. I speak Chinese. Yo hablo chino. I live in Canada. Yo vivo en Canadá. Canada is in North America. I speak English and French. Yo hablo inglés y francés. I live in South Africa. Yo vivo en Sudáfrica. South Africa is in Africa. Sudáfrica está en África. I speak English. Hablo inglés. I live in Australia. Yo vivo en Australia. Australia is a continent too. Australia también es un continente. I speak English. I speak English. Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. I live in Brazil. Brazil is in South America. America. Brasil está en Sudamérica. I speak Portuguese. Yo hablo portugués. OK. That's all for today. Eso es todo por hoy. Bye bye. Bye bye.